Oigan, yo no sé ustedes, pero hoy en Año Nuevo me voy a poner tres calzones y dirán, ¿por qué tres? Pues porque obviamente necesitamos dinerito, queremos que este año esté lleno de amor y ¿por qué no? Pues seducción y ya saben, ¿verdad? Entonces, pues sí, tres calzoncitos de colores. ¿Ustedes cuáles usaron? Oigan, tenía estas dos opciones para, bueno, en realidad no tenía dos opciones, pero estaba pensando ponerme este vestido, vean, de lentejuelas para recibir el Año Nuevo, pero dije, ay, no, está haciendo mucho frío y dije, no, este sería para ir a cenar a algún lado o algo así, más tipo, pues sí, salir y todo, pero como vamos a estar tranquilos con la familia, vean, no voy a poner este suetercito que voy a estar estrenando también porque, miren, está nuevo, entonces también vamos a estar estrenando esto. Ya ven que dicen que hay que estrenar algo, así es que, pues voy a estar usando este. Y, pues, un pantalón normal y unas botitas negras, yo creo, ahorita les enseño mi outfit final. Ya estoy lista, vean, me hice este maquillaje muy sencillo, es dorado, una línea azul, labios rosas, porque me voy a llevar mi bolsita que me regaló mi hermana en Navidad rosa. Igualmente, ¿qué pasa? Es que ahí está mi esposo, se quiere peinar, pero les decía, ah, llevo obviamente mis labios rosas y voy a andar muy rosa. También me puse mi perfumito este que me regaló mi otra hermana en Navidad y, pues, ya, traigo este, me voy a llevar una chamarra o pantalón negro y botitas negras. Entonces, les digo, está sencillo, pero, pues, sí, mi esposo también va de negro. Entonces, pues, siento que esto es como más festivo para recibir el año, miren, traía así como unas pompitas. Y, oigan, sí me puse mis tres calzones, ¿eh? Así es que, bueno, pues, ya ahorita les grabo un poquito más. Y, oigan, originalmente nos íbamos a juntar ahora sí en casa de mi mamá, pero se habían puesto la vacuna hace unos días y se sentían bien mal. Les pegó. Así es que nos fuimos ahora a casa de mi hermana la mayor y, pues, aquí estamos celebrando mis hermanas con sus respectivas parejas y mi sobrina. Y, pues, hicimos tamalitos y chamorro, taquitos de chamorro. También estuvimos ahí botaneando y haciendo juegos, ya saben. Y después de eso, pues, ya cada quien también se fue por su lado. Nosotros nos fuimos con mi suegra. Acá ya estamos en la casa de mi suegra, vean, su mesa bien bonita para la cena. Y, pues, acá están también igual mis sobrinos. También, obviamente, hicimos el brindis. Comí poquito porque ya había comido en casa de mi hermana, entonces, pues, ya estaba súper llena ese día. Y, pues, también hicimos el tradicional conteo comiéndonos nuestras uvas para pedir nuestros deseos. Espero, en serio, que este año se me cumplan. Ya luego les contaré. Y, en realidad, también deseo que todos sus propósitos, sus deseos de año nuevo o lo que quieran lograr, pues, se les cumpla. Claro que siempre hay que trabajar en ellos. No van a llegar por arte de magia. Así es que, sea lo que sea que hayas pedido, mejoras en tu casa, salud, familia, lo que sea, dinero, pues, acuérdense que hay que trabajar por ello. Cierren los ojos. Y luego, puedes seguir para acá, ¿no? Cuidado con los ojos. Oigan, pues les cuento Ando aquí en el consultorio Vean, estoy imprimiendo Mis diplomas Vean, acá tengo más Diplomas, títulos y todo eso que tengo Porque pues quiero ponerlos Así como Pues si no, enmarcarlos y todo Y estarlos poniendo Este Pues en la pared para que mis pacientes Lo vean y así Porque no tengo, nada más tengo esos que están ahí Miren, ya los vieron Y pues tengo muchos que sí quiero poner Mis constancias, donde pues dice que soy Cosmetóloga, que soy cosmiatra, que soy médico Y todo eso, entonces bueno, pues sí Eso andamos haciendo ahorita Ahorita estoy aquí en el trabajo Vean chicas, vean, pedimos un ¿Cómo se llama, Mariano? Perchero, andale, un tendedero plegable En Mercado Libre, ábrelo para verlo Y mi esposo yo creo que lo va a estar poniendo ahorita Pues todo abierto Ah sí, ya lo había abierto Es que había pedido otra cosa Que era para mi mamá Y la saqué Entonces nada más se dan de cuenta Que son así como Disculpen, ahí tenemos barreras aquí Barreras acá Porque pues la cali anda adentro Entonces no me gusta que se ponte allá Con la gorda Y se empiecen a pelear Y así, entonces mejor Así que no se vean Es como, pues sí Como una barra Y trae estas cositas aquí Porque aquí se amarra el lazo De un lado al otro Son dos Se pone una de un lado Y la otra del otro Y aquí se amarran los lazos Y este ya lo puedes Es para abajo, ¿no? Para el otro lado Ah, y luego ya se le quita este O sea, se supone que esto lo pones en la pared Así Y se guarda así Hagan de cuenta Va a estar así en la pared Miren, por ejemplo Esta es la pared Y así se guarda Para que cuando no lo estés usando Pues no te estorbe Y ya nada más Cuando lo uses Lo levantas Y ya queda así Con los lazos aquí Y ya puede extender Y miren, trae aquí Cuatro Para amarrar cuatro lazos Y pues se me hizo súper bien Y ya incluye ahí El lazo Y los tornillos Para su instalación Entonces ahorita les enseño Cómo queda Miren, trae estos tornillos Y este lazo Y esto pues obviamente Nosotros lo compramos, ¿eh, chicas? A veces sí muestro cosas Que son patrocinadas Pero en esta ocasión Sí, este Pues nosotros lo compramos Porque ya lo necesitamos Porque en el patiecito Tenemos tres lazitos Pero nada más ahí Y dije, no Si es justo y necesario Ya comprar algo Para tener tendedero afuera Miren, trae este ahí está la lentejita, sacan sus trapos siempre sus colchas y eso que tienen en la casita, siempre lo sacan y como aquí da el solecito en las mañanas pues ya se los ponemos ahí, y les digo en las noches, están durmiendo acá en el patio digo, en el cuartito este no se alcanza a ver, pero ahí adentro está bien sucio esto, tienen su cobija también, porque ahí duermen en las noches, lenteja la lenteja es bien drogadicta porque siempre se la pasa chupando las paredes, y todo, todo se la pasa chupando todo, no sé si le gusta la pintura o qué, pero yo pienso que es drogadicta y bueno, pues ya ahorita ya nos vamos y les digo yo ando acá adentro editándoles ahí vienen a seguirme buenos días oigan, hoy vamos a intentar hacer waffles con esta wafflera que este, es de Temu si se acuerdan la pedimos entonces nunca la he utilizado así es que hoy vamos a intentarlo voy a buscar una receta por ahí de waffles, y ahorita le eché aquí para desinfectar, vean estoy esperando porque este tiene que estar ahí unos minutitos y luego ya lo quitamos entonces sí, vamos a intentarlo y bueno, vamos a empezar con la receta que encontré por ahí dice que pongamos dos tazas de harina y vamos a pasarlas por el colador entonces es una y dos vamos a agregar también dos de azúcar dos cucharaditas y una pizquita de sal yo creo que con eso y ahora sí vamos a seguir y también una cucharada de polvo para hornear y aquí en este otro recipiente vamos a poner dos de leche una dos vamos a agregar vamos a agregar también un cuarto de taza de aceite ah se cae ahí está es que no veía bien oigan se me cayó dejen limpiamos ese desastre vamos a poner también dos tapitas de vainilla y luego vamos a utilizar dos huevos pero miren aquí ya separe la clara y vamos a echar la yema nada más ahí bueno ahí se fue un poquito pero una y vamos a hacer lo mismo con este muy bien ahora vamos a batir esto y ya que esté bien batido ahora sí vamos a irlo integrando acá en mi harina voy a irle echando de poquito a poquito y voy a ir batiendo y así hasta que terminemos y que se haga una buena mezcla muy bien ya que tenemos aquí la mezcla vean está un poquito aguada pero supuestamente así debe de estar acá tenemos nuestras claras y lo que vamos a hacer es batirlas para este incorporarlas a la mezcla y yo voy a estar utilizando este aditamento para pues batirlas más rápido así nos debe de quedar esto y ahora vamos a agregarlo a la mezcla de manera envolvente para que no bueno pues para mantener así como que la esponjosidad y choc y y y y y y y y y Oigan y salió mucha mezcla y pues ya no, como nada más somos dos, vean la estoy guardando En este bote para pues mañana hacernos otros wafflecitos con toda la mezcla que sobró Y miren que ricos quedaron, me hice aquí un rompope y le puse un poquito de jamón Porque los quiero dulces con salado, porque le voy a poner jamón y le voy a poner un poquito de miel de maple Entonces pues provechito chicas Y miren, mientras tanto que yo hacía el desayuno, mi esposo ya me estuvo poniendo aquí este, ¿cómo se llama? Siempre se me va la onda El tendedero, sí El tendedero plegable que compramos, no sé por qué tiene ahí su celular Pero no se te vaya a caer Pero miren, así queda Ya está aquí desplegado, ya le puso ahí los lacitos y todo Entonces este lo bajas Pero ya no pongo los lazos Ah, o sea todavía le falta apretarlo bien y todo Pero bueno, el caso es de que es así, miren Y ahorita se los enseño ya cuando esté bien puesto para que vean cómo se baja Pues en sí nada más bajamos el tubo para acá para que no estorbe como que aquí en la cochera Pero de todas formas vean, pues estar muy bien Porque pues aquí están los coches Y de este lado pues está el tendedero Y queda muy buen espacio aquí para pasar, vean Entonces no estorbaría de todas formas Pero pues obviamente este, mejor bajarlos, ¿verdad? Y pues ahí va a estar Miren, ya lo puso y queda así Y ahora lo va a bajar para que vean cómo es que queda Miren, ya lo va a bajar Miren, ya lo va a bajar para que vean cómo se haga Y oigan, pues está muy bien este tendedero, vean Tiene, les digo, bueno el que yo compré son cuatro Uno, dos, tres, cuatro Para que tengas este, pues sí Cuatro lazos para colgar Y puedes ponerlo entre tres y cinco metros Nosotros lo pusimos como tres, casi cuatro metros De aquí a acá Y pues la verdad es que me parece muy bien, oigan Porque miren, acá es donde yo tendía Que es en el cuartito donde tengo las lavadoras Y tenemos estos lazitos Pero pues a veces aquí teníamos toda la ropa ya tendida Y ya ni podíamos usar las lavadoras Ay, disculpen el tiradero Esta es mi vida real ahorita de mi lavandería Pero pues ya, espero próximamente hacerle un cambio Pero sí, les digo, aquí tendíamos Y pues a veces tenía aquí la ropa tendida Y ya cuando entraba a lavar otra cosa Pues me estorbaba y así Entonces digo, mejor primero Voy a sacar aquí la ropa Ya si meto más, pues ya la cuelgo ahí adentro Pero miren, me pareció muy bien esto Y les digo, pues este se hace así para abajo Para que no nos estorben Cuando no los estemos utilizando Y de todas formas, aunque el otro coche Este aquí adentro Pues de todas formas no interfiere pues con el carro Y pues sí, vean Súper bien, aprobado ¡Suscríbete al canal!